A kilómetros de ti, que me guíe el polari pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polari pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Dime, ¿a quién ahora me tiré? ¿O fue por la que miré? Eh, ni pa' la distribuiré Eh, y ni respiré Bueno, hice un pa' de amigas nuevas Pero nada más ahí se queda Además, tú crees que yo me atreva Nah, ni aunque una rola me beba Oh, wey, hablando de eso Puede ser que yo bien loco me dé un beso Eh, pero solo eso Eh, pero solo eso Y hablando claro más, yo ni me acuerdo Te juro que ni me acuerdo Así que dame un beso y picheo Ya, 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 ya Porque sí, bien, no creo Y en fin, sí, bien Seguro piensas que yo me júquelo Serás porque te busco en Canaam Pienes que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasas la cabrón Baby cuando te lo metí También metí el corazón Dale, don, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te quede se traje Chanel Tu pelo quita esto yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé